¡No pidas piso aquí, Juan! ¡Juan, salí de aquí! ¡Se sigo aquí! ¡Ajo! 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 ¡En la mira con cariño! De vuelta al horario de domingos a las 8 de la noche ¡Por Televisite, el canal de Guatemala! ¡Por Televisite, el canal de Guatemala! ¡Por Televisite, el canal de Guatemala! Mira con cariño, hoy con muchísimas sorpresas durante media hora en las que usted se malmatará de la risa y disfrutará de los más encantadores y benditos paisajes que tenemos en nuestra querida patria Guatemala. Y es que todo el staff de la Mira con cariño venimos a celebrar grandemente la inauguración de una nueva tienda Guateburger en nada más y nada menos que Empanajachel. Aquí nos encontramos disfrutando de todo lo bonito que tiene este bendito municipio y a la vez también invitarlo a usted para que cuando venga se hospede en uno de los mejores hoteles que tiene este pueblo. Y estamos hablando del Porta Hotel del Lago donde estamos presentando el super programón del día de hoy y a quienes agradecemos por esas finas atenciones que nos brindaron durante nuestra estadía. Javier Tobar tiene más información de qué venimos a hacer a Panajachel y cómo nos la pasamos a lograr. Pues nos sentimos muy contentos porque en el desarrollo de este programa usted se va a dar cuenta de todas las actividades que tuvimos parranda con la sonora dinamita, la inauguración de Guateburger Panajachel y sobre todo el cariño de toda la gente acá de Panajachel demostrada hacia este programa de televisión. Muchísimas gracias porque eso nos motiva a regresar muy pronto. Quédese con nosotros y disfrútese la primer broma que viene a continuación desde Panajachel. Sean todos ustedes bienvenidos. Mi camino hacia mi casa, que me voy cayendo, pero unos buenos samaritanos me ayudaban a levantarme. pero, vea usted como hay gente buena aquí en nuestro planeta. Ay, 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 ay. Ayuda porfa, por favor. A la banqueta, a la banqueta, a la banqueta, a la banqueta, a la banqueta. ¿Qué pasa? No, allá, allá, sentadme. Ay, 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 ay. Ayúdeme. Pero, ¿cómo? Eh, a sentarme a la acera, allá. ¿Yo? Porfa, a sentarme allá. Ah, ¿quieres? Sí, yo me quiero sentar allá. Pero yo no puedo cagar. Ayúdeme, perro. Ayúdeme, perro. Ayúdeme, perro. Ayúdeme, perro. Ayúdeme, perro. Ayúdeme, perro. Me quiero. Te voy. Te voy. Te voy, ahí, te voy. Te voy. ¿De dónde, dónde? Allá. ¿Dónde? Allá. 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 No, ayúdme, allá. Allá. Please, ahí, ahí. ¿Aquí? Ahí, pero, ahí. ¿Para la banqueta, porfa. ¿Dónde está mi bastón? Levantale el bastón. Perdón, perdón, perdón. Levantale el bastón. El bastón, disculpe. Aquí está. Gracias. ¿Dónde está la banqueta? Hacia su mano izquierda. ¿Dónde? A sentarme. Es una bromita. ¡Bienvenida a Guatemala! Muchas gracias. ¡No! En La Mira Con Cariño usamos uniformes de calidad, chileros elegantes y muy originales. Ah, pero eso sí, los lucimos con los bordados más increíbles, gracias a nuestros grandes amigos de Vortex Así es, si usted también quiere verse a la moda y coqueto con uniformes de calidad y a costos muy accesibles Comuníquese al correo que aparece en pantalla, nuestros amigos de Vortex son expertos en esto y también son los mejores En La Mira con Cariño se lo garantizamos Una de mis cervecitas no tiene, un quetzal, es que ando malo, no ando bolo, andaba de parranda Y esta fue la broma que queríamos hacer acá, a este lindo municipio, acompáñenos a ver las reacciones, salud ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, por aquí cerquita, allá, 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 hasta bueno pues, nos vemos, con todo gusto. Buenos días, perdone para el ingenio. Mire, se agarra aquí recto. Aquí recto usted va, pero aquí va tarde. ¿Por qué? ¿Estoy caminando a pie? ¿A pie? Buenos días, perdone para el ingenio por donde agarro. Mire, que usted agarre aquí recto. Aquí recto, que usted agarre 5 minutos total. ¿La caminata esa que va ahí? Pues si usted se va a pie, se tardará un poco más, pues ahí están los buses. No hombre, yo me voy ahí. Cuidado, cuidado. Buenos días, perdone para el ingenio. ¿Usted agarra recto? ¿Aquí? Aquí. ¿En qué va usted? Si usted va, si quiere ir en bus. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cualquier bus? Sí, cualquier bus, cualquier bus. ¿Cuánto cobran? Como dos texales. ¿Para el ingenio por donde agarro? Mire, si usted agarra recto. ¿Sí? Ahí va, para el ingenio. ¿Para allá? Los buses son estos, usted puede visitar si también usted quiere. Ah, también puedo agarrar. Sí. Buenos días, perdone para el ingenio por donde agarro. ¿Para el ingenio? Mire, para el ingenio usted agarra aquí recto estos buses que van aquí, ¿ven ustedes? ¿Cuánto vale? Ah, como dos texales. Dos texales. Sí, dos texales. Ah, ya. ¿Para ahí pasa? Aquí va, gracias. Jefe, perdone para el ingenio por donde agarro. Ah, como aquí recto digo yo. ¿Aquí, para allá? Sí. ¿Dónde, cuánto vale el bus? Como dos texales. Gracias, oye. Ya ve. Buenos días, perdone para el ingenio por donde agarro. ¿Para allá? Mire, usted agarra aquí recto. ¿Aquí? Aquí recto. Ahí pasan los buses. ¿Cuánto cobran, perdone? Como dos texales, creo yo. Dos texales. Dos texales. ¿Y cuánto tiempo estoy allá? Ah, como en cinco minutos. ¿Caminando? Ah, una media hora. ¿Será? Pero si yo camino rápido. Bueno, sí, unos diez minutos. Ah, está bueno, gracias, oye. Gracias. Voy a agarrar caminando muy yo. ¿Perdone para el ingenio por donde agarro? ¿Para el ingenio? ¿En camioneta o a pie? Mire, fíjese que si usted agarra en camioneta o a pie, pues tiene que ser mejor en camioneta y llegar más rápido. Ah, ya. ¿Cuánto vale? Dos texales. Ah, está bueno. Présteme uno, porfa. Buenos días. ¿Perdone para la mariposa por donde puedo agarrar? Mira, la mariposa te queda aquí recto vos. ¿Aquí, para allá? Aquí recto. Yo voy para allá. ¿Cuántas camiones? ¿Las camiones te salen allá? Yo voy para la mariposa. ¿En cuánto el pasaje? Ah, como en dos quexales vos. ¿De aquí para allá? Unos cincuenta. Dos quexales. Valían unos cincuenta, pero ahora dos quexales, desde hoy. ¿Desde cuánto tiempo me tardaría? Bah, de aquí para allá. Bienvenido. Me reloj me asombrito la cámara en la mira con cariño. Miren, miren. A ver, miren. A ver, miren. A ver. Los amigos de Vortex. Así es. Si usted también quiere verse a la moda y coqueto con uniformes de calidad y a costos muy accesibles, comuníquese al correo que aparece en pantalla. Nuestros amigos de Vortex son expertos en esto. Y también son los mejores. En la mira con cariño se lo garantizamos. ¡Vamos! La familia de En la Mira con cariño, recientemente estuvimos presentes durante un importante acontecimiento que sin lugar a dudas, impactó a todos nuestros paisanos que viven o visitan el encantador municipio de Panajachel. Ya que junto a nuestros queridos hermanos de Guateburger, aperturamos un nuevo restaurante donde llenos de alegría, compartimos el orgullo de ser chapines de corazón y la felicidad por el constante crecimiento y expansión de esta empresa 100% guatemalteca. En esta importante actividad se contó con la presencia del staff de este programa de televisión, quienes dimos la bienvenida a todas las personas que motivadas por esta celebración se aglomeraron para deleitarse desde ya con el incomparable sabor de las exquisitas hamburguesas de Guateburger. Pero eso no es todo, ya que para celebrar en grande esta nueva inauguración, tiramos la casa por la ventana, disfrutando y compartiendo junto a todo este lindo pueblo un maquestuoso concierto en vivo, llevado a cabo por nada más y nada menos que el espectacular Sonora Dinamita, quienes con su característico ritmo de cumbia hicieron zangolotearse el esqueleto a todo el público presente, quienes una tras otra coreaban a todo pulmón cada una de sus canciones más populares, mientras nosotros también disfrutábamos de este sensacional y pachangoso concierto, pero a nuestra manera. En La Mira con Cariño felicitamos a nuestros queridos amigos de Guateburger por esta reciente apertura y le informamos a todos los vecinos de Panajachel y sus alrededores que ya no tienen excusa para disfrutar de una gran variedad de suculentas hamburguesas con los mejores precios, las mejores promociones, la mejor atención y sobre todo el más delicioso sabor, porque en Guateburger lo nuestro es mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, perdona vos, mira tiene hoyo, anda cámbialo, toma ¿Qué? Ay perdón, lo siento, vos tiene hoyo eso Anda cámbialo, toma Qué lindo ¿Qué? Ay, lo siento, perdón, lo siento, mira tiene hoyo ¿Qué? Ay, perdón, lo siento, mira tiene hoyo Ay, lo siento señor Ay, me cae el ombligo ¿Qué? Ay, disculpámano, ay que se me cae el ombligo ¿Qué? Ay, ay, disculpa Lo siento mamá, vos tiene hoyo ¿Qué? Ay, perdón Lo siento, qué oso, por dios santo Ay, no, sí, mira, vos tenía hoyo ¿Qué? Ay, vos mía ¿Cuál? Órale mano, para el frío va ¡Torich! ¿Qué? ¿Qué sube? Lo siento, mis amores Mira, tiene hoyo Una limpia, una limpia La limpia, una limpia La limpia, una limpia La limpia, una limpia ¡Eeeeh! Queridos amigos televidentes Esperamos que se hayan disfrutado junto a nosotros Este súper programón que les presentamos Desde las benditas, encantadoras, pintorescas, exuberantes Y paradisíacas tierras del paisaje Solo la, específicamente, Panajachel A donde fuimos a celebrar en grande la inauguración de la nueva tienda Guateburger Que les están llevando el sabor incomparable de sus exquisitas hamburguesas A toda la linda gente, solo la teca Así que ya lo sabe, si usted vive a los alrededores de Panajachel Ya hay un Guateburger A donde usted puede ir a degustar de esas exquisitas y suculentas hamburguesas Nos vamos a ver Así es Diego, nos vamos un poquito cansados Porque como usted se dio cuenta Tuvimos un mega parrandón con la Internacional Sonora Dinamita Y que estuvo interpretando un abrazo para ellos Donde quiera que estén, porque se echaron unos temazos Que la fiesta se extendió un poquito Y agradeciéndole nuevamente a usted amigo televidente Por recibirnos en su casa Porque gracias a la bendición de Dios Y a su apoyo en la mira con cariño Va a arrancar sus 20 añotes al aire Y por supuesto, lo queremos hacer junto a su compañía Si usted se la quiere pasar bien con toda su familia Sintonice Televisiete, el canal de Guatemala A partir de las 8 de la noche de la próxima semana Porque le vamos a traer muchísimas sorpresas Como decimos en todos los programas Pásesela bien, sonría que nada le cuesta Echémonos una mano y nos vemos pronto ¡HASTA LUEGO! No pidas piso aquí Juan jajajajaja Gracias por ver el video.